...de improvisación de baile con el maestro Hernán Piquín, uno de los que más sabe baile en la Argentina y de los mejores bailarines también. Tienen que bailar, ya se los digo, no se lo iba a decir, se los voy a decir. Rock, improvisar rock, salsa, cumbia, merengui, disco. El que Piquín toca, ese sale como que es el peor de la ronda. Y así van quedando. El tocado, fuera, el tocado, fuera, hasta que quede uno. Señores, arranca la improvisación con rock, Música, maestro, vamos. ¡Bien, chico! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Vamos a ver si salió Soledad Bayona! ¡Cambio a la salsa! ¡Bueno! ¡Listo! ¡Vamos a ver si salió Soledad Bayona! ¡Qué rico! Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré La chispi, la chispi, la chispi, sale la chispi y quedan... ¡Tres ritmos! ¡Va el cambio a la cumbia! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por su querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más ¡Dale, Débora y Digo! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos, eh! ¡Tremendo! ¡Cande y Fleur Viña! ¡Merende, música! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Abusadora! 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 ¡Saben ellos, señores! ¡Ganadora Cande Ruseri! ¡Sí! ¡Cande Ruseri! ¡Muy bien! ¡Tremendo! ¡Ganan en el ritmo de improvisación a parejas que la rompen! ¡Gande Ruseri, Nicolás Fleito! ¡Felicitaciones! ¡Hasta acá llegamos, señores! Mañana viernes cerramos la semana. ¡Me gustó eso!